El internet juega un papel importante en cualquier sistema educativo en el mundo y Corea no es ajeno a ello. Por eso es el primer país que ha logrado tener internet banda ancha en todas sus escuelas. Esto ha permitido que el sistema educativo sea digitalizado, logrando que sus clases sean en línea. Además, un estudiante al fallar a una de estas clases puede acceder a ella en su computadora. También encontramos libros digitales, donde se están acabando en este país los libros de papel. Y además, hemos encontrado robots en el aula de clase, que hacen el papel de maestros en algunas oportunidades, dando clases de gimnasia, tomando asistencia y midiendo el estado de ánimo de sus estudiantes. Para nosotros, la tecnología en la educación es el pilar número dos en Corea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!